Música 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 ¡Lutas tiendas! ¡Alguien se llama la red! ¡Alguien se llama la red! Vamos vamos Este transmisio gracias a Coronel Juan Silva Coronel Juan Silva Bocanegra, Pueblo Cuca, Maloca Nº1 Les da la bienvenida Muy bien, fuerte aplazo por ellos La señorita Kimberly y a la comitiva que preside Queremos dar una acollida bienvenida Y queremos agradecer también a OVCM por su presencia en nuestra comunidad Gracias a nuestro coronel Juan Silva de Conella Muy aparte de que él es una gran persona Él es nuestro amigo Muy aparte de eso es una familia también de nosotros Y nos sentimos muy agradecidos por su presencia nuevamente en nuestra comunidad Un fuerte aplauso hermano Un honor para nosotros estar nuevamente acá Junto con Kimberly Con Off The Transmission Y con nuestros hermanos que han venido de la frontera de Estados Unidos con Canadá Allá están en cero grados Bajo cero grados es su pueblo Imagínense ustedes que ellos están ahorita disfrutando de nuestro calor De nuestra Amazonía Un cariño ha venido especialmente Especialmente a brindar ayuda Hemos estado en Pucalpa, en Ucayal Y ahora estamos acá en Iquitos Y con mucho cariño por supuesto Es imposible faltar a nuestros amigos Kukama A nuestra familia Kukama Que ya muchos años nos conocemos Y que somos parte de ustedes Y ustedes son parte nuestra Gracias Yair Gracias a todo el pueblo Kukama Que realmente, realmente Dios los bendiga Lo bendiga a todos ustedes Un fuerte aplauso por favor Soy aquí y yo siento más cerca de ustedes Estamos, la verdad, siempre hablando de este lugar Con mi familia en Estados Unidos Nuestra familia en Pucalpa En todos los lugares estamos hablando de ustedes Estamos junto con Dios Y es una bendición La verdad, es una bendición para mí Para regresar cada vez Tengo mis amigos de Estados Unidos Que tienen corazones muy, muy grandes Yo quiero compartir ellos con ustedes Y ustedes con ellos Gracias Gracias ¡Apulso! Aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos muy complacidos en esta esperanza, en esta travesía de esperanza amazónica, que lo estamos haciendo en la segunda parte, acá en nuestra querida Isla Bonita, en Iquitos y en Loreto, porque esto pertenece a Loreto, y en estos momentos nos encontramos con una población que nosotros estimamos y queremos mucho, que son nuestros hermanos Kukama. Hemos venido con Kimberly, con los hermanos que han venido de Minnesota, que es la frontera con Canadá, de Estados Unidos con Canadá, que están bajo cero grados, así que es un honor para nosotros poder compartir con ellos una pequeña ayuda material y también espiritual, sobre todo a las familias que sí que necesitan. Mi decisión estar aquí, y ahorita estamos con los Kukama, y es como regresando de la casa, para compartir su amor y su tiempo, gracias a Dios, y gracias a nuestro amigo también. Agradecer a Dios, en primer lugar, por la bendición que trae nuestro hermano coronel Juan Silva de Boca Negra, aquí a nuestras comunidades, como el pueblo Kukama, como el pueblo Kukama. Como ya dije en un principio, él más que un amigo, es una familia de nuestras comunidades, y que Dios pueda prosperar en su proyecto, que Dios pueda seguir apoyándoles a ellos, a su familia, para que sigan llegando a más lugares donde necesita ayuda, y que Dios pueda bendecir su trayectoria en nuestra Amazonía peruana. Y siempre vamos a venir acá, hasta cuando Dios nos lo permita, hasta cuando podamos caminar, hasta cuando podamos venir en embarcación, pues vamos a seguir viniendo para su pueblo, para ustedes, con mucho amor y cariño. Un fuerte aplauso por ustedes.